Un bendiabrazo queridos hermanos, soy Melita Ferrer y Fernando Carreño de Producciones Paz y Bien. Y ha llegado un momento vital en la vida de todos como es el descanso. Nos han pedido en los comentarios que hagamos una oración para la noche, para el sueño. Por cierto, muchas gracias por el apoyo que hemos tenido hasta ahora. Si quieren que sigamos haciendo este tipo de contenidos, denle like y suscríbase. Esta oración de la noche la hemos construido de dos formas, en dos partes. La primera parte que es una oración de protección bíblica para el cuarto. Y la segunda que es de contemplación y de meditación y nos descansamos en Jesús de la misericordia. Es importante que hagas esta oración todas las noches, antes de descansar, antes de dormir, como para cerrar el ciclo del día. Bueno, ¿qué te parece si la hacemos desde ahora? Así que Dios te bendiga, muy dulces sueños y un bendiabrazo. Buenas noches. Vamos a comenzar así. Repite con nosotros esta oración para proteger el lecho donde duermes. Te pido que me libres de todo mal. Primera de Crónicas 4.10 Sé mi refugio del viento y de la tempestad. Isaías 32.2 No seré visitado por el mal. Proverbios 19.23 Permíteme recostarme y descansar con seguridad. Job 11.18 Eres una torre fuerte contra el enemigo. Salmo 61.3 Reprende todo enemigo en las puertas. Salmo 127.5 Fortifica, Señor, los cerrojos de la puerta de esta habitación. Salmo 147.13 Y rodéame, Señor, con tu escudo de protección. Salmo 5.12 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sello con tu sangre preciosa, Jesús de Nazaret, esta habitación, y donde habito, por el norte, por el sur, el este y el oeste. Manda a tus ángeles, Señor, a esta casa, y coloco como guardianes de mi cama a San Miguel a la derecha, San Gabriel a la izquierda, San Rafael al posterior, y a mi ángel custodio del otro lado. Y siento como el manto de María cubre como techo este lugar. Esta habitación se llena de ángeles, serafines, querubines, que custodiarán mi descanso y me traerán sueños de paz y tranquilidad. Siento que puedo dormir con seguridad y remanso, pues estoy seguro bajo las alas de Dios. Ángel de mi guarda, dulce compañía, sé el velador de esta noche y por el día. Sangre de Cristo, protégenos. Manto de María, cúbrenos. San Miguel, sé el amparo. Ahora, querida hermana, querido hermano, cierra tus ojos. Solo vas a respirar profundamente y contemplar a Jesús de la misericordia. le vas a decir Jesús, en ti confío. Respira y vuelve a decir Jesús, en ti confío. mira la noche, observa las estrellas. Qué hermosa está la noche. Qué iluminada. Puedes ver hasta la luna. Respira profundamente y a lo lejos y a lo lejos, ves una persona que se va acercando. Una persona que te transmite paz. Una paz que hace mucho no sentías. Esa persona se sigue acercando y observa. cómo de él salen los rayos. Sí, son los rayos de Jesús de la misericordia. Sigue escuchando el mar. Sigue escuchando a la noche. Jesús se está acercando a ti. Quédate mirando su túnica. Casi no puedes levantar la mirada y solo te quedas admirando sus pies. Sus pies que se acercan a ti. Detalla los pies de Jesús. Detalla los que los tienes en cerquita. Vuelve a respirar y solo di Jesús. 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 Siente la paz de Jesús. Dile a tu maestro contigo en paz me puedo dormir en paz me puedo acostar porque solo tu Señor me haces vivir en tranquilidad. Nuevamente respira profundo y di Jesús en ti confío confío. Jesús en ti siento paz. Jesús que bien me siento a tu lado. Jesús me siento protegida me siento protegido en ti en ti confío. Señor descanso en tu regazo y entrego aquí a tus pies el agotamiento del día y las luchas que he tenido. las preocupaciones las preocupaciones los desencantos las decepciones aquí te las dejo y las suelto a tus pies porque sé que solo tú me has de levantar en bendición. También hoy te entrego las alegrías lo bueno que me haya sucedido y te doy gracias por ello. en este momento quiero descansar tranquilo. Señor Jesús relaja mis nervios Señor Jesús relaja mis nervios aquieta mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de serenidad de calma y de paz no es hora de pensar en preocupaciones no es hora de angustiarse por el día de mañana dejo todo en tus manos y si algún pensamiento de preocupación vuelve lo devolveré con las manos vacías pues pensaré que estoy bajo tu amparo sentiré que estoy cerquita de tu túnica y protegido me sentiré sigo escuchando la paz Padre bueno vela sobre mí Padre amado mientras me entrego confiado al sueño como un bebé que duerme risueño en tus brazos acurrúcame Padre en tu nombre Señor reposaré hazme descansar en tranquilidad y paz Señor pues me acuesto tranquilo como dice el Salmo 3 5 yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño en paz me acuesto y enseguida me duermo porque sólo tú Señor me haces vivir tranquilo ahora vamos a decir como Simeón Sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz pues mis ojos han visto tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel Sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz sigue respirando sigue contemplando esta noche hermosa sigue admirando a Jesús de la misericordia que como que placentero se está bajo sus alas todo es paz todo es calma a su lado nada malo puede pasar todo es para el bien Cristo Señor de la noche que disipas las tinieblas mientras los cuerpos reposan sé tú nuestro sentinela después de tanta fatiga después de tanta dureza acógenos en tus brazos y danos noche serena si nuestros ojos se duermen que el alma esté siempre en vela en paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas y que al despuntar el alba otra vez con fuerzas nuevas te demos gracias oh Cristo por la vida nueva que comienza y esta noche queda bendecida queda sellada queda resguardada así como esta habitación y todos los que están escuchando esta oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 amén